Y sean bienvenidos a Afición Escarlada. Antes de comenzar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Fútbol de estufa, altas, bajas y rumores del Toluca para el clausura 2021. A pocos días de disputar el repechaje, así está el mercado de pases en el Toluca de cara al siguiente torneo. Pese a que le queda por disputar el repechaje frente a Tigres, una chance concreta de entrar a la liguilla, la temporada fue nuevamente decepcionante para el Toluca. Tras finalizar en la onceava posición, la directiva buscará armar un equipo de altura de su historia. Si bien el conjunto Escarlada todavía no anunció a ninguna incorporación ni salida, hay algunos nombres que ya empiezan a sonar por los pasillos de las instalaciones. De seguro habrá muchas negociaciones una vez que finalice su participación en el Guardianes 2020. Empezamos con los rumores de altas. En esas horas, el apuntado a reforzar el ataque es Luis Quiñones, un extremo que rindió muy bien con la playera de los Diablos Rojos. Si no renueva con Tigres, su contrato se vence en diciembre. Es casi un hecho que tendrá una segunda etapa en el club. Por su parte, Ángel Reina y Lucas Martínez Dupuy, un joven elemento de 19 años, alzaron la mano para jugar en el tercer máximo ganador de trofeos de la liga. La decisión de su retorno está en manos de la dirigencia. Además, es muy probable que el Toluca compre la ficha de Red Ortega, el defensor que ha jugado varios partidos en el último torneo de la fase regular, y cuyo pase pertenece a la América. Por otro lado, no es ninguna noticia que la directiva quiere un entrenador luego del interinato de Carlos Adrián Morales. De momento, el único que se le hizo un llamado fue a Juan Carlos Osorio, pero este rechazó la oferta. Ahora, rumores de bajas. En principio, la escuadra mexiquense no se desprenderá de muchos jugadores. Hasta ahora, el único jugador que se alejaría del plantel sería el defensa Adrián Mora. Además, la preocupación de una posible salida de Rubén Zambuesa, su mejor jugador, está siempre latente. No olvides comentar ahí abajo quién quieres que llegue al Toluca o quién quieres que se vaya. Te leemos.